Las portadas de revistas, la radio y televisión Todas lucen tan bonitas pero son una ilusión Mi guitarra es mi tierra y mi gente mi canción Lucharé la vida entera por mi sueño, vámonos Mi guitarra es mi canción I've been working all my life, yeah, just living on the road Y al final de esta gira, mi corazón me pide más The thrill is what I live for As for more Por un sueño voy buscando Got a thirst for life and passion That's burning in my heart Es un fuego que me quema, me domina y me pide más I guess that's just what I'm made of As for more Vivir es una aventura Arriba Las portadas de revistas, la radio y televisión Todas lucen tan bonitas pero son una ilusión That's alright, but I would rather be heading down that road Climbing up a mountain with a big dream Here we go I've been working all my life, yeah, just living on the road Y al final de esta gira, mi corazón me pide más The thrill is what I live for As for more For un sueño voy buscando Arriba 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 ¡Origua!